Lectura del Santo Evangelio de hoy, viernes 25 de septiembre de 2020 El Santo Evangelio de hoy, Jesús nos enseña quién es el Hijo de Dios Quédate hasta el final de este video y suscríbete a este canal para que seas bendecido a través de la Palabra de Dios y no olvides dejar tus intenciones en nuestra caja de comentarios Primera lectura, lectura del libro de Eclesiastes Todo tiene su tiempo y sazón, todas las tareas bajo el sol Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de aplantar, tiempo de arrancar, tiempo de matar, tiempo de sanar tiempo de destruir, tiempo de construir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de hacer duelo tiempo de bailar, tiempo de arrojar piedras, tiempo de recoger piedras tiempo de abrazar, tiempo de desprenderse, tiempo de buscar, tiempo de perder tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de rasgar tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de guerra, tiempo de paz que saca al obrero de sus fatigas Observe todas las tareas que Dios encomendó a los hombres para afligirlos todo lo hizo hermoso a su sazón y dio al hombre el mundo para que pensara pero el hombre no abarca las obras que hizo Dios desde el principio hasta el fin Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Bendito el Señor, mi roca Bendito el Señor, mi roca, mi bienhechor, mi alcazar baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio Bendito el Señor, mi roca Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos? Hombre, es igual que un soplo Sus días, una sombra que pasa Bendito el Señor, mi roca Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Una vez que Jesús estaba orando solo en presencia de sus discípulos les preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron Unos que Juan el Bautista Otros que Elías Otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas Él les preguntó ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo El Mesías de Dios Él les prohibió Terminantemente decírselo a nadie Y añadió El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho Ser desechado por los ancianos Sumos sacerdotes y escribas Ser ejecutado Y resucitar al tercer día Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Apreciados amigos de nuestra querida comunidad Oraciones Camino al Cielo Gracias por estar presentes en el Santo Evangelio de hoy La pregunta que nos repite periódicamente ¿Quién es Jesús para nosotros? Claro que sabemos Ya quién es Jesús No solo creemos en Él como el Hijo de Dios Y Salvador de la humanidad Sino que lo seguimos con fidelidad cada día Pero tenemos que refrescar con frecuencia Esta convicción Pensando si de veras nuestra vida Está orientada hacia Él Si lo aceptamos No solo en lo que tiene de Maestro Y Médico milagroso Sino también como el Mesías Que va a la cruz Que es lo que Él añade A la confección de Pedro ¿Quién es Jesús para mí ahora? En esta etapa concreta de la vida que estoy viviendo Porque puede haber una evolución Muchas veces saludable en compresión de la figura de Jesús A no ser que me haya hecho una imagen a mi medida Con selección De aspecto del Evangelio En vez del Jesús auténtico Con la cruz incluida La pregunta puede completarse En dirección a nuestro apostolado Con los demás En la catequesis En la predicación En la reflexión teológica ¿A qué Jesús anuncio yo? ¿Al Jesús del Evangelio? ¿O al que nos gusta? Porque lo presentamos más Cómodo y según la tendencia ideológica de turno La buena noticia viene de Cristo Consoladora y exigente al mismo tiempo Reflexionemos queridos hermanos Creemos todos en Jesús Pero algunos entienden a Jesús de una manera Y otros de otra Hoy ¿Cuál es el Jesús más común en la manera de pensar de la gente? Tu realidad Señor Es desbordante Y no cabe en ninguna de nuestras definiciones Creemos cuanto tú has revelado de ti mismo Te pedimos conocerte cada vez mejor Amén Oración a Cristo crucificado en tiempos de pestilencia y contagio Señor Jesús Salvador del mundo Esperanza que nunca nos decepciona Ten piedad de nosotros Y libéranos de todo mal Te pedimos Que nos protejas del flagelo de este virus Que se está difundiendo Sana a los enfermos Protege a los sanos Ayuda a quienes trabajan en bien de la salud de todos Muéstranos tu rostro lleno de misericordia Y sálvanos por tu gran bondad Te lo pedimos por intercepción de María Madre tuya y nuestra Quien nos acompaña fielmente Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Si te ha gustado el Santo Evangelio de hoy Te invitamos a dar like A suscribirte a este canal Y compartir este video con tus familiares y amigos Para que todos estemos bendecidos A través de la palabra del Señor